Hola chicos, estamos en un nuevo video y hoy les voy a hacer prenda a ellos dos A ellos dos Les voy a hacer prenda porque les gané en el fútbol tenis Los voy a mojar con agua fría Bueno, vamos No se puede salir No, vení vos No, vení vos El mojarro es ¡Eh!